Sucede que hay sospechas muy graves, muy serias, cuanto menos, sobre la conducta de Mario Abdo Benítez al frente de las empresas donde él era accionista mayoritario. Tenemos entendido que esta mañana se avisará a la fiscalía de esta situación y las cifras son tan pero tan escandalosas que tenemos que empezar por aquí. Hay que recordar que estas cifras no es la primera vez que salen a la luz. El grupo Carte se ha estado haciendo eco de estas denuncias, pero ahora revisten la seriedad y la gravedad de provenir de dos instituciones públicas, la DENIT y la Contraloría General de la República, que se hacen eco de un informe demasiado grave, donde se presume que hay gravísimas inconsistencias en dos empresas en las cuales el expresidente de la República era accionista. Recordemos que Mario Abdo Benítez al terminar su gobierno el año pasado se puso a disposición de la Contraloría General de la República y le dijo a la Contraloría General de la República, le dijo, acá están mis declaraciones juradas de bienes, revisen estas declaraciones juradas de bienes, me pongo a disposición de ustedes. Hasta donde sabemos, la Contraloría ha revisado el patrimonio que contienen esas declaraciones juradas de bienes, pero en esas declaraciones juradas de bienes no aparece gran cosa, aparece un muy pequeño crecimiento patrimonial que no dice nada, parece todo normal. El tema es que lo que aparece dentro de esa declaración jurada no refleja ni por si acaso lo que sí aparece en las dos empresas donde él es el accionista mayoritario. Vamos a las placas, por favor, mientras saludo al director general de control de declaraciones juradas de la Contraloría, don Armindo Torres, director, muy buen día, director, gracias por atendernos. Muy buen día, Mabel, buen día para tus compañeros y también para la audiencia. Bueno, director, corríjame, por favor, porque de lo que yo tuve acceso, de lo que me acuerdo, el propio Mario Aldo Benítez el año pasado pidió que ustedes hagan un estudio de sus declaraciones juradas. Se puso a disposición de ustedes, ¿es así? Es así. El año pasado el señor expresidente presentó una nota ante la Contraloría General de la República solicitando la realización del examen de correspondencia, la cual fue remitida a la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas que se encuentra a mi cargo. Bueno, en estos momentos, yo no sé, me dijeron que la Contraloría iba a avisar hoy a Fiscalía, no sé si ya avisaron, están en camino a avisar, a reportar ante Fiscalía, que ustedes recibieron un informe de la DENIT, donde mientras hacían el estudio de las declaraciones juradas, recibieron un informe de la DENIT, donde dice que es necesario realizar un análisis documental de los contribuyentes y de los movimientos en el sistema financiero con la participación de otras instituciones de control, como ese pre-LAT, ¿por qué? Por posibles irregularidades detectadas en el análisis referido, o sea, en el análisis al referido informe, a efectos de que en el ámbito de la Fiscalía se proceda según corresponde. O sea, ustedes, entre otros reportes, le piden a DENIT, como a varias otras instituciones, le dijeron, pasen un poco de informe sobre esto, y le pidieron informe de las dos empresas. Y DENIT les reporta a ustedes que esas dos empresas tienen comportamientos llamativos. Hasta ahí voy bien. Así es, para que se entienda, Mabel, primeramente, como el procedimiento nuestro lo indica, se verificaron las declaraciones juradas presentadas al asumir y al cesar en su mandato presidencial. Posteriormente, se solicitaron informes sobre el mismo a diferentes instituciones. Una vez que se tuvieron a la vista los informes, se realizó el trabajo de verificación en forma integral de las declaraciones juradas presentadas con los informes recibidos. ¿Qué nos llamó la atención en este caso? Llamó la atención que las utilidades generadas en el periodo 2018 al 2023 por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario llevó prácticamente el 90% de las utilidades a reservas operativas. Acá quiero seguir con mi placa, don Armindo, para que usted me vaya corrigiendo, por favor. Vamos a la siguiente placa. Entonces, para que la audiencia sepa, la de NIT le avisa a la Contraloría, miren que estamos viendo cosas en estas dos empresas. ¿Cuáles son las empresas? Son dos empresas. Almacenamiento y distribución de asfalto, S.A. se llama Aldía, S.A. Creando Tecnología, S.A. CREATEG. ¿Quiénes son los accionistas en la primera empresa? Mario Abdo Benítez, accionista mayoritario, y Ricardo Javier Morán Brizuela. Y en CREATEG son tres. Mario Abdo Benítez, Juan Carlos Díaz Benza Cameron, y Ricardo Javier Morán Brizuela. ¿Venimos bien hasta ahí con las dos empresas? Así mismo. La siguiente. Y acá ya empieza lo que pasa. Para los empresarios que nos están escuchando, para los contadores que nos están escuchando, van a entender mejor que nosotros. Esto es como si yo tuviera un almacén y yo gano 100 mil guaraníes en mi almacén. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Que casi todas las utilidades... Que casi todas las utilidades iban a parar a un fondo de reserva. Casi, yo calculé 87%. No sé si es más o menos. Pero, por ejemplo, las utilidades en los cinco años que el señor Abdo Benítez fue presidente llegaron a 329 mil millones de guaraníes. O sea, unos 44 millones de dólares. Y de los 329 mil millones, el 90% él dejó en fondo de reserva. Para cualquier eventualidad. No tocó de ahí. Solamente distribuyeron 33 mil millones. ¿Está bien esa cifra? Es así. Aproximadamente el 90% es lo que se remitió a reservas. ¿Y es normal que una empresa ponga tanto dinero como si fuera que necesita estar en reserva para eventualidades? En fondo de reserva. ¿Cuánto es un monto normal? Y no sabría decirte cuánto es el monto normal, pero esto nos pareció inusual, este monto se haya derivado a reservas. Es por eso que nosotros solicitamos, una vez que recibimos las actas de asamblea de las empresas, esto es lo que nos llamó la atención. Es por eso que nosotros volvimos a pedir otras puntualizaciones a la ADNIT. Ahí es lo que ellos nos remiten un informe más concreto y nos dicen que hay algunos puntos llamativos en las empresas como ser que esas reservas, porque las reservas hay que tener en cuenta que las reservas operativas están exentas de impuestos, no pagan impuestos. Entonces eso se tiene que destinar o tiene que estar en la acta de asamblea el destino de esas reservas como ser las inversiones. O sea que acá había, por ejemplo, de las ganancias que ellos tuvieron de 329 mil millones, de 44 millones de dólares en estos cinco años, dejaron 291 mil millones como fondo de reserva y sobre ese dinero no se pagó impuestos. No, por lo menos nosotros no pudimos verificar que se haya pagado impuestos sobre eso, porque así como te estaba explicando, las reservas están exentas de impuestos. Pero se tiene que verificar el destino. Entonces nosotros le consultamos a la ADNIT. Ellos tienen verificado el destino de esos fondos y ahí es lo que ellos nos informan, que esas reservas no tuvieron una disminución, por lo que podría deducir que las utilidades derivadas de reservas no fueron aplicadas para los fines constituidos. Esas cosas son las posibles irregularidades que hoy ahora se está comunicando al Ministerio Público. ¿Y por qué comunicamos al Ministerio Público? Porque también la ADNIT en su informe nos dice que para que ellos puedan profundizar, así como ya lo dijiste, profundizar, verificar esas documentaciones, los estados financieros, las documentaciones de las sociedades, ellos necesitan el apoyo de otras instituciones de control como es el Ministerio Público y la CEPRELAT. Es por eso que hoy, en el transcurso de la mañana, ahora seguramente se estará comunicando ya la Fiscalía. Acá hay un dato que me llamó la atención. En plena pandemia se reportan utilidades por 110 mil millones de guaraníes. Y parece ser como que en el momento en que se reportaba más bajo precio, ellos vendían su producto más caro. Entendí bien lo que está en el informe. Es así, es lo que verificamos en el informe de la ADNIT. Ellos importaban a un precio más bajo y vendían más caro. ¿Eso por qué solicitamos? Porque también solicitamos si estaba justificada la rentabilidad de las sociedades. Porque nosotros no podíamos concluir un examen de correspondencia irresponsablemente verificando este monto inusual prácticamente a reserva. Entonces, quisimos saber algunas puntualizaciones y ahí es lo que ellos no comunican que para saber eso necesariamente se debe verificar los estados financieros y la documentación de las sociedades. Vamos a la siguiente placa. Y acá es donde les voy a mostrar. Acuérdense de estas cifras cuando les muestre las cifras de la otra empresa. Esta es la evolución de los fondos de reserva de una de las empresas. O sea, en el 2018 tenían solo 4,705 millones de guaraníes destinados a fondos de reserva. Cuando empieza el primer año de gobierno. 2019 se sigue manteniendo en 4,705 millones de guaraníes. Pero para el 2020 sube casi cuatro veces más. Trepa que tienen para fondos de reserva para cualquier eventualidad suben de 4,705 a 16,518 millones. Y al año siguiente estamos hablando pandemia. En pandemia subió cuatro veces más. Del 2020 al 2021 trepa de 16,518 millones a 76,039 millones. Eso sería ¿cuántas veces más, muchachos? De 16,000 a 76,000 estamos hablando por lo menos unas cinco veces más. Cinco veces más. Casi cinco veces. Seguimos hablando de pandemia. Del 2021 donde tenían 76,000 para gastos operativos en el 2022 ya se van a 168,686 millones. O sea, van destinando sumas astronómicas a fondos de reserva. Un dinero que dejaban parado ahí. De 76,000 a 168,000 estamos hablando de ¿cuántas veces más, Iván? ¿Pablo? Sí, estamos haciendo 76 a 134. No, a 168,000 el doble. El doble. Y de 168,000 a 234,681 o sea 66,000 más ahí. Imagínense empezaron con fondos operativos de 4,705 si comparamos la cifra inicial del 2018 a 234,000 estamos hablando de casi 230,000 casi siete veces más ¿verdad? Siete veces más Sí, sí, sí. Saltaron de un promedio en inversiones esto que les estoy mostrando es fondos de reserva estamos viendo don Armindo ahí Sí pero hay otro ítem que le llama la atención a Denit que hacían figurar inversiones a largo plazo y la evolución de esas inversiones a largo plazo es altísimo empezaron con mil millones y terminaron con 40 mil millones en el 2023 ¿qué es eso don Armindo? y como no se llevaba anteriormente las reservas no se invertía y en el año 2023 llevan eso a capitalización entonces ahí es lo que le llama también la atención a la de ese salto entonces también manifiesta en ese punto que debe ser verificado esas documentaciones todas esas cuestiones que nos informa en todo momento nos dice que tiene que ser verificado con documentaciones y por qué nosotros no pedimos directamente la documentación a las empresas porque ni aunque tengamos esas documentaciones no es nuestro ámbito de competencias dar una conclusión o concluir sobre cuestiones tributarias eso solamente ya Fiscalía y Denit no puede hacer eso no esa competencia de la Denit pero como por qué comunicamos a la Fiscalía porque la Denit nos dice a nosotros que para verificar esta documentación el Estado financiero necesita el apoyo de otras instituciones de control como el Ministerio Público y la CEPREMA pagaron renta sobre estas reservas don Armindo ustedes pueden ver no se pudo verificar esa situación porque así como le dije las reservas están exentas de impuestos pero si fueron rescatadas esas reservas se tuvo que haber pagado sin embargo en las actas de asamblea verificadas no se visualiza algún rescate de esas reservas esos puntos tienen que ser verificados para poder dar una opinión certera y objetiva o sea que la Denit es la que va a tener que hacer eso así mismo ha pedido la Fiscalía o ellos pueden de de moto propio entrar a investigar y según la legislación tributaria ellos pueden de moto propio investigar ellos cuando se percatan de alguna situación inusual ellos pueden de oficio actuar yo no conozco mucho el procedimiento de ellos por eso no puedo decir porque ellos están solicitando también el apoyo de instituciones eso ya es una cuestión netamente de la de mi y de su funcionario bueno yo me equivoqué de cuatro mil millones a doscientos treinta y cuatro mil no es siete veces más es sesenta veces más sesenta veces más de cuatro mil setecientos cinco millones a doscientos treinta y cuatro mil millones son sesenta veces más el dinero que dejaron varado como fondo de reserva doscientos veintinueve mil novecientos setenta y seis millones de guaraníes en la diferencia sí que representa sesenta veces más le pregunto algo el IDU me dice la gente me dice muchas empresas destinan a reserva el dinero que ganan para evitar el IDU y le pregunto el IDU y me dice es el impuesto a las utilidades y dividendos y de oficio dice que The Need puede investigar esto don Armindo sí yo creo yo creo también que sí que ellos de oficio pueden investigar y justamente esa es la información que tenemos verdad que las empresas para no pagar el IDU no retiran sus utilidades y muchas veces hay inclusive gente que rescata por otro lado y llevar impuestos así entonces se debe de verificar mirar bien esas reservas el destino de esas reservas y si es que está totalmente justificado bueno eso es lo que seguramente nos informará mientras tanto dijimos eso le dijimos al Ministerio Público que nuestro examen de correspondencia va a estar a la resulta de la fiscalización que se tiene que realizar Siguiente placa por favor esta era una empresa esta es al día S.A. en realidad se escribe todo al día todo junto porque es el nombre es más largo pero tiene que ver con son las siglas de la empresa siguiente placa por favor vamos a la siguiente una cosa llamativa que aparece en el informe es que hicieron constar que les deben muchísimo dinero varias empresas algunas aparecen con nombre y apellido pero otras dicen simplemente otros clientes aparecen por ejemplo en en al día deudores por valor de 155 mil 500 millones de guaraníes y aparecen en al día Benito Rollo e hijos Proel Ingeniería S.A. y otros clientes que ustedes no pudieron ver quiénes son don Armindo si ese es otro punto otra de las observaciones que se puede verificar en el informe de la ENIT ellos hicieron un análisis comparativo de la cuenta de dólares por venta a lo efecto de validar debidamente ahí es que ellos constataron diferencias entre los datos informados por cada sociedad por lo tanto concluyeron que existen incongruencias lo que necesariamente también debe ser verificado o sea lo que dicen es la empresa del señor Abdo Benitez declara que le deben todito este dinero estas empresas pero esas empresas no declararon a ENIT que le deben a Mario Abdo ese dinero o declararon menos en algunos puntos no se declaró la deuda y en otros declararon mucho menos y otras varias empresas que no pudo ser verificada porque la ENIT tampoco tenía esas documentaciones siguiente placa por favor vamos a la evolución de reservas en la otra empresa y fíjense acá acuérdense de las primeras cifras que les mostrábamos y acuerden que les decía yo los dos primeros años no se mueven en el tercer año recién crecen lo mismo que pasó en al día que los dos primeros años es la misma cifra en este caso de creando tecnología o createc la misma cosa los dos primeros años misma cifra 906 millones de guaraníes 2018 y 2019 para el 2020 salta de 906 millones a 4 mil 836 millones de guaraníes cuántas veces más esos muchachos en total bueno sin no cuánto es don armindo de 906 a 4 mil 836 cuántas veces más cuatro veces más nueve veces más cinco veces más después de dos mil o sea en año de pandemia ellos aumentaron ferozmente su reserva y al año siguiente saltaron de 4 mil 836 a 20 mil 987 23 veces o cinco veces más ¿verdad? don Armindo del 2018 al o sea de 2019 al 2020 cinco veces más del 2020 a 2021 comparado a 2020 a 2021 también de cinco veces más pero comparado con el inicio que es 906 si ya 20 veces más del 2021 que podríamos decir que estábamos más o menos empezando a salir de pandemia nos vamos al 2022 se duplica la cifra del año anterior y con respecto a la primera cifra ni qué decir 42 mil 133 millones de guaraníes y para el 2023 trepa a 52 mil 412 millones y fíjense lo que le deben la cantidad de deudas en el 2018 le debían por valor de 5 mil 659 millones de guaraníes no más para el 2019 ya le debían 19 mil 79 millones o yupi la deuda de 19 mil subió en pandemia le debieron 26 mil 569 millones para el 2021 34 mil millones de guaraníes 2022 seguía subiendo 38 mil millones y 2023 que ya deja el gobierno bajó un poquito a 31 mil 579 millones o sea una cifra fabulosa le deben a la segunda empresa y quienes vuelven a aparecer como deudores aparecen Benito Rollo S.A. igual que en el otro caso Proel Ingeniería igual que en el otro caso y aparecen nuevas empresas como Integral Trading S.A. el consorcio corredor vial bio oceánico DC Ingeniería Constructora Isacio Vallejos y otros clientes que ustedes no pudieron verificar don Armindo así también apareció como como devor al día de la otra empresa donde el presidente de accionista mayoritario y acá le quiero preguntar en el igual que en el caso de Aldía también se pudo corroborar si estas empresas declararon que le deben este dinero efectivamente a la empresa de Abdo Benitez igual que la otra empresa existen discrepancias en las declaraciones juradas de la empresa Creates con las con las empresas deudoras existen diferencias es lo que pudimos verificar del informe que tenemos a la vista y acá quiero hacerle otra consulta en todos estos casos recordarle a la audiencia las empresas de Mario Abdo no podían operar con el Estado paraguayo porque hay una ley que lo prohíbe el Estado paraguayo no puede contratar empresas de funcionarios públicos pero corríjame si me equivoco estas dos empresas de Mario Abdo Benitez si proveyeron a proveedoras del Estado paraguayo si porque distribuye asfalto y proveeció a constructoras del Estado o sea ellos le vendieron asfalto a las proveedoras del Estado paraguayo así mismo esos años de pandemia ustedes pudieron verificar si se hicieron rutas o no no en realidad no 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 verificamos eso creo que eso ya ya es capaz de nuestra por lo menos de mi área de la declaración jurada seguramente en auditorías eso se va a poder verificar porque se miró antes paramos todo en aquella época después se hizo lo que se podía recuerdo que aquellas cosas que estaban medio en construcción más o menos siguieron pero es muy llamativo que en plena pandemia se haya facturado 110 mil millones de guaraníes con las dos está correcta la cifra o sea yo no sé si esa es la facturación o la ganancia esa es la ganancia de un solo año 110 mil millones sumado de las dos empresas desde el año 2021 y pregunto yo cuando el expresidente les pide a ustedes por favor revise mis declaraciones juradas aparece dinero de estas dos empresas en su declaración jurada en el año 2019 el mismo retira una utilidad muy ínfima por cierto comparado con todo eso si se visualizó en sus ingresos donde en el acta al verificar el acta de asamblea por ejemplo decía que él tenía que retirar un monto que si está visualizado en la declaración jurada que son las utilidades generadas en el año 2019 y pregunto otra cosa retiró utilidades solamente en el 2019 ya no retiró 2020 2021 2022 ni 2023 en los años 2021 2020 2021 2023 íntegramente las utilidades se remitió a reservas sin embargo recién en el año 2023 vuelve a retirar una parte de las utilidades ahora yo le necesito preguntar algo director porque usted está acostumbrado a mirar estos movimientos si estos movimientos de abdo benítez fueron entre el 2018 y 2023 cómo es que no le saltó a la tributación de antes los datos que ahora saltan y bueno eso yo creo es una pregunta que se debe realizar a tributación cierto porque son variaciones gigantes son monumentales CEPRELAT ya ustedes ya consultaron a CEPRELAT CEPRELAT vio algo de todo esto nosotros solamente accedemos a los reportes de operación sospechosa de los escribanos con relación a los funcionarios en la CEPRELAT por eso que no nos visualizamos estos puntos que yo creo que debe ser profundizado en el sistema financiero ustedes le están avisando a la fiscalía y ponen de hecho que avisan porque encuentran muy serias inconsistencias cuáles son las inconsistencias que encuentran hacia dónde van hacia posible evasión hacia posible subfacturación hacia posible blanqueo de capital hacia dónde va don armindo en realidad nosotros como un órgano administrativo no podemos subsumir en una conducta penal todavía yo creo que eso le corresponde al ministerio público pero si verificamos alguna irregularidad una posible irregularidad en este como en este caso estamos obligados a remitir a otras instituciones para que ellos puedan profundizar y a partir de ahí ellos puedan definir una conducta penal o una sanción administrativa si existiera una empresa está según nuestra legislación porque claro toda mi vida fui asalariada supongamos que yo tengo un almacencito y yo gano plata en el almacén estoy obligada a distribuir las utilidades con mi socio Iván Leguizamón no no está obligada a distribuir en el mismo o sea poder llevar reservas las reservas son legales pero también se debe de verificar el destino de esas reservas porque como le dije anteriormente esas reservas están destinadas a un caso específico como ser las inversiones porque eso está exento de impuestos y si es que se rescata esas reservas se debe de pagar impuestos sobre eso y digamos el dinero que está en reservas está obligado a pagar ese impuesto no no está obligado o sea echa la ley echa la trampa y así está la nuestra legislación ahora hay que decir que el dueño de la empresa tiene que tener una espalda feroz para decir vamos a dejar nomás en el fondo de reserva yo no necesito que me den mi plata Iván no necesita que le den su plata y se queda en el fondo de reserva y ahí puede estar todo el tiempo que quiera y no necesita pagar impuestos y esa es una decisión de los de los accionistas que puede hacer que es legal alguien tiene alguna consulta no buenos días don Armindo que tal como está no estamos mirando estos números y en realidad son bastante superlativos ahora el tema del fondo de reserva esa es la parte complicada del tema porque como usted está diciendo si vos metes en un fondo de reserva lo que ya se puede colegir básicamente es que lo metiste ahí para no pagar impuestos así es verdad y esa por lo menos es la primera sospecha claro esa es la primera deducción ahora explicarán los afectados nosotros metimos ahí por esto y este motivo pero de buena primera si yo tengo una empresa lo meto en un fondo de reserva yo no pago impuesto por eso no no pago ok y las empresas afectadas a las que les dicen Iván me debe tanto Pablo me debe tanto Benro me debe tanto Federico me debe tanto alguna de esas empresas no declaran deberle plata a estas empresas del expresidente así mismo no declaran hay incongruencia en otros casos se declaran menos y hay diferencias importantes en los montos que eso en la verificación seguramente la administración tributaria va a recabar las informaciones de las empresas involucradas esas sociedades del expresidente y también a las empresas que declaran menos que se puede tratar de de algún error o de alguna declaración voluntaria que no sabemos claro y la otra es que tiene que explicar cómo es que sus empresas le vendieron insumos a empresas que están contratadas con el estado y ese es un punto a discutir cuando eso por lo menos no estaba vigente la ley de conflicto de intereses tampoco entonces eso es una cuestión él podía vender a las empresas constructoras del estado éticamente hay que ver éticamente si corresponde o no eso va por la cuestión ética en ese aspecto va por la cuestión ética así es y acá la otra pregunta clave es cómo se generó tanta utilidad de repente tanto fondo de reserva de repente y tantas deudas de repente o sea de empezar modestamente saltan a fortunas eso me imagino que es algo llamativo también para ustedes porque de repente la empresa movió tanto dinero 60 veces más justamente por eso es lo que nosotros quisimos profundizar sobre estas utilidades generadas porque en todos los casos se debe también demostrar el origen de esas utilidades y esas utilidades están justificadas si el dinero que se envió a reservas se utilizó para alguna inversión o están en las cuentas bancarias de las empresas eso es la fiscalización tiene que saltar en algún momento vamos a ver ese resultado bueno entonces lo que hace la Contraloría es comunicar a la fiscalía no es una denuncia es una comunicación sí es una comunicación porque así como le dije nosotros como funcionarios públicos si nos llega a nuestro conocimiento una posible irregularidad debemos de comunicar ese como primer punto y como segundo punto porque la denino dice a nosotros que para realizar estas verificaciones de los estados financieros y las documentaciones de las sociedades necesita el apoyo de otro organismo de control como el ministerio público y la es por eso que estamos poniendo a conocimiento de ellos para que en el ámbito de sus competencias ellos puedan también proseguir con esto las reservas le preguntan don armindo las reservas tienen algún plazo límite para usarse en inversión no existe ningún plazo no no hay ningún plazo director buen día antes estos indicios y sé que la calificación jurídica la da el ministerio público pero con base en su experiencia y tomando en cuenta estas maniobras que hipotéticos hechos punibles se podrían configurar aquí lavado de dinero enriquecimiento y listo digo algún tipo de figura que ustedes creen que se podría configurar mira no quiero opinar sobre las calificaciones jurídicas que pueda tener sería muy irresponsable de mi parte entonces preferimos esperar esas verificaciones ahora el descargo don armindo de los involucrados en este caso del expresidente y aquellos que le acompañan como accionistas el descargo lo tendrán que hacer donde ante la denit la contraloría en este punto en este caso se tiene que hacer en la denit seguramente la denit le dará participación a los involucrados y ahí tendrán que arrimar todas las documentaciones que se les solicita nosotros como contraloría todavía no le corrimos traslado porque todavía no concluimos nuestro examen de correspondencia vamos a estar a la espera de esta fiscalización y posterior a eso vamos a tener nuestra comunicación observaciones y eso se le va a correr traslado al funcionario y eso se le va y eso se le va